Jorge Glass está siendo perseguido políticamente desde el año 2017 con una serie de persecución política en la cual se ha utilizado de una manera perversa, de una manera inicua, violando todo principio a favor de los derechos humanos y atentando contra las normas del debido proceso, utilizando la función judicial, la Fiscalía General del Estado, en contubernio con jueces, etc. Mire, en diciembre del 2017, Jorge Glass fue sentenciado con un código derogado y sin pruebas. Él se le violó el principio de favorabilidad, porque el principio de favorabilidad establece que una norma venidera favorece al reo y debieron haberle puesto, si querían sancionarlo, haberle puesto cinco años de prisión. No lo hicieron porque con cinco años él salía en libertad. La suspensión condicional de la pena la hubiéramos aplicado, pero no se lo hizo y le pusieron seis años, como decía el código anterior, que estaba derogado, para no permitir eso. Claro, si le ponían cinco años, igual nosotros hubiéramos reclamado, hubiéramos impugnado, presentado el recurso de apelación, porque un inocente no puede ser condenado. Pero lo hicieron mañosamente. Esto, y durante todo el proceso, hasta la casación, violaron todos sus derechos.